Para comenzar este bloque vamos con una comunicación telefónica porque tenemos que hablar de un tema que verdaderamente preocupa. Son muchas las personas que nos están llamando, que nos están haciendo consultas y que tienen que ver con los discapacitados y el reclamo por ser vacunados contra el COVID. Ya tenemos en línea telefónica, como dije, al doctor Diego Coltes. Él es abogado. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a usted por comunicarse porque, como le decía recién, le decía a la gente, hay muchas personas que nos están llamando, que nos envían mails, que nos escriben por las redes sociales, que tienen familiares o que son discapacitados y evidentemente el COVID preocupa, las vacunas están disponibles, pero ¿no hay una ley para los discapacitados o no hay intención? Digo, ¿esto es obligatorio vacunarlos por tener una discapacidad o todavía no está explorado este tema? A ver, no. En la actualidad, nosotros, lo que es el tema de vacunación, por las resoluciones que han sacado en el país, se están vacunando a las personas primordialmente, que son las esenciales, o los mayores de 70 años, 65, de acuerdo a la edad que vayan teniendo y si son problemas, tienen problemas de salud o no. Para las personas con discapacidad no es que hay algo específico que diga que tenemos que vacunar a las personas con discapacidad. Bien, es todo un tema, ¿no? Porque, digo, uno piensa primeramente en una persona con capacidades especiales, con discapacidad, que tiene que, por ahí, hacerse atender, pero esto implica también que tiene que ser ayudado o asistido por otra persona, un familiar que también tiene que salir con ellos y enfrentar la pandemia. Digo, ¿tampoco para los familiares directos de estas personas? A ver, para los familiares no, sí para si tienen un cuidador o alguien que sea de salud, o sea, que esté pedido por una obra social o una prepaga, esa gente sí porque está dentro del sistema de salud, entonces tiene prioridad en la vacunación. Para los familiares, desgraciadamente, excepto que sean grupos de riesgo, que puedan ser vacunados, sino tampoco. Y es cierto, se está pidiendo por muchas instituciones que se los consideren esenciales a las personas con discapacidad. Lo que pasa es que en el mundo de discapacidad, como todo, es muy amplio. Por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad y me falta un brazo. Yo, gracias a Dios, no tengo problemas de salud y no entro dentro de los esenciales para poder ser vacunado. Si hay gente con discapacidad, o la discapacidad propia que tiene, necesitaría ser vacunado. Yo doy un ejemplo. Hay muchas personas que viven en hogares, para personas con discapacidad, para la redundancia, que están teniendo muchos contagios. Entonces, una de las fuerzas que están haciendo es, por favor, a esa gente que está viviendo en un hogar que está más vulnerable, en forma urgente aplíquenle la vacuna. Capaz una persona que vive... ¿Hola? ¿Hola? Gracias, doctor. ¿Hola? ¿Hola? Doctor, nos estamos escuchando atentamente. Sí, no, realmente es una situación, digo, por la cual hemos recibido tantas comunicaciones, tantos llamados, y en ese sentido, digo, es importante llevar un poco de luz. Y ahora digo, ¿no? Una pregunta en voz alta, como última pregunta para despedirnos. Esto no debería tratarse como una ley, como una ley de emergencia, digo, tratarse en un ámbito donde se vea esta posibilidad y que se dictamine algo seguro, ¿no? Y que todos lo sepan. Sí, sería ideal. Inclusive, si vamos a muchas de las leyes que tenemos en la Argentina, hay que recordar que en muchos lugares las personas con discapacidad tienen prioridad. Entonces, basándonos en eso, podrían decir que las personas con discapacidad tienen prioridad para la vacunación. Realmente, una situación en la que tenemos que poner el acento, porque, digo, estamos hablando de situaciones muy especiales, en condiciones muy especiales. Doctor, muchísimas gracias por traernos luz a este tema que era muy consultado. Ahora ya tenemos más herramientas. Le mandamos un fuerte abrazo y a cuidarse. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, allí lo teníamos, ¿eh? Al doctor que nos hablaba un poco de esta realidad que tenemos que conocer, porque ahí están muchas de las preguntas respondidas que ustedes nos hacen a nosotros. Y nosotros buscamos esta información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!